Hola a todos los que me escuchan, soy Luz Garda López Casanova, directora de la Escuela Carbonal. Quiero agradecer al proyecto Conectándonos y a la Fundación Quiroz y Tansy por todo el aporte y empeño que tienen en apoyar a los docentes y estudiantes de nuestra escuela. Les contaré mi nueva experiencia con el proyecto en estos tiempos de crisis y aislamiento social, donde el aporte de parte del técnico y su asesora son muy relevantes porque están arduamente motivando al personal docente con las diferentes actividades como son los talleres, asesoramientos, capacitaciones, mantenimiento y actualización del equipo, entre otros. El uso de la tecnología en estos tiempos de crisis es una herramienta de comunicación que nos une con la comunidad de Carbonal y de esta manera podemos dar seguimiento en el proceso de aprendizaje y una educación significativa a cada estudiante de nuestra institución. Se le agradece al proyecto Conectándonos, Fundación Quiroz y Tansy, a su asesor técnico y patrocinadores. Gracias.